El fenómeno del niño es un tema que afecta a todo el Perú, en especial a la región Piura, ya que se encontraría en una situación vulnerable. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Hipólito Cruchaga, señaló que se necesitan puntualizar algunas cosas para la prevención. Lo que sí queremos son tres cosas. Uno, que identifiquen la vulnerabilidad, el puente, la población, etc. En segundo lugar, que digan qué cosas se necesita hacer. Por ejemplo, ¿no? Hay que mover tierra, hay que reforzar, hay que ponerle roja, no sé qué cosa. Y tercer lugar, ¿cuánto cuesta? Si suman todos los expedientes que tienen, pues seguramente la fuente de financiamiento va a ser como ficha técnica, como correo documentario, como endeudamiento, no sé. Eso no es relevante en ese momento. Pero sí necesito yo saber en dónde se piensa intervenir y qué cosas se empieza a hacer. No podemos hacer nada. Puentes y todo lo demás. Asimismo, dio a conocer que analizarán cada uno de los puentes que unen Piura y Castilla, ya que con la crecida del río podrían colapsar. Dentro del trabajo que está haciendo el ANA, en realidad sí, ¿no? Pero lo que necesitamos es ya centrarnos en el, o sea, uno por uno, ¿no? O sea, qué cosas tenemos para poder ver qué necesitamos y en qué tema se va a intervenir. Y algunos, por ejemplo, como vos decís que es metálico, será pintarlo, ¿no? Pero otros habrá que ver la base, cómo está, hay que ver la colmatación, si tiene algún deterioro, ¿no? El tema del cáncer, por ejemplo, es un tema dramático porque tiene dos cosas ahí. La primera es que no es un puente completo, ¿no? O sea, prácticamente han acercado las orillas del río para terminar este puente y completarlo. Ya no es solito tiempo de hacerlo, ¿no? Ya hay otra que estamos viendo que están haciendo obras físicas en el borde de la huenta, ¿no? Asomientos, linfos, lavar el cáncer, eso está mal. Hipólito Cruchaga aseguró que esto es cosa seria y que a pesar de no tener un diagnóstico exacto de la magnitud de dicho fenómeno, se espera que no trascienda a una catástrofe mayor. No tenemos exactamente la magnitud del niño, pero si fuese extraordinario, nosotros estamos hablando sobre los 3.500 metros cúbicos por segundo. No es una broma, estamos hablando de cosas bastante serias. Dios quiera que no sea esto, porque tenemos mucha infraestructura y que está no solamente vacila y desatallada, sino la población que está en cuenta es altamente vulnerable y es alta en cantidad de personas. Así que eso yo creo que ya debería tratarse ya pormenorizadamente a partir ya de la primera semana de septiembre, que son las últimas sesiones que deben realizarse para el pronóstico definitivo y sobre eso ya lo vamos a hablar sobre el concreto, ¿no?